Hoy se cumplieron las honras fúnebres del libretista Fernando Gaitán. Sus hijos consentidos, Betty la Fea y Don Armando, recordaron con cariño a su amigo, a su jefe y a su mentor. Con una sola frase resume Jorge Enrique Abello el amor que tenía por Fernando Gaitán. Se fue un amigo. Esa es la mejor palabra que uno le puede decir a alguien. Desde su participación en Betty la Fea, Jorge Enrique y Gaitán construyeron una relación cercana que se podría traducir en que era uno de sus actores consentidos. Incluso quedó una cita pendiente. Vigamos a leer con él ese proyecto, pero no más. Su hija más exitosa, Betty la Fea, había huido de las cámaras porque la partida de Fernando no le fue fácil de asimilar. Solo gracias, mucho agradecimiento a Fernando. Les agradezco a todos los medios también que han querido que yo también hable. La verdad que se lo merece Fernando. Él es el que se merece toda esta atención. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, me siento honrada y para mí es un honor haber podido representar uno de sus personajes y lo seguiremos honrando en el escenario. Durante sus honras fúnebres, sus hijos carnales y literarios encendieron una vela para entregar el alma del libretista al cielo. Amor, te prometo cuidar ese tesoro con todas las fuerzas de mi alma. Y te debo confesar que en este momento me cabe su nombre más por haberme enamorado. Millones de colombianos quedamos con el recuerdo de un hombre que nos enseñó a reunirnos frente a la pantalla para reírnos de los problemas de nuestra cotidianidad. ¡Gracias! ¡Gracias!